La ley de atención a personas con discapacidad en Andalucía recoja en su artículo 50 precisamente y de manera expresa la obligación que tienen las estaciones de servicio de tener un personal cualificado que atienda a las personas que vayan a repostar y que vayan en silla de ruedas, creemos que es muy importante porque además lo recoge de manera expresa.